Esclusivo para la esquiladigital.net Tienes que pedirle a papadio que te pude la venera. Porque en este tiempo tu reguardo y yo en Rosario no te cuida. Toma tu le pidas papadio que tu vuelta no se calla. Si tu te dan su sombre más sombre cuando saca tu alma y dispara. Hace tiempo vengo mandando mi trayectoria. Y escrito en mi diario millones de victorias la secoria como tuyo. No debía darle caso pero he decidido. De tu rumbo hasta el fracaso. Soltando los cartazos que te dan por las narices. Que dice que esta noche tu te vas a buscar. Que esta noche tu te pones una capucha. Y que tu no andes en esa que las todas no hablas. Dime a que tu le quieres lucir. Fuera palestarlo que no eres tu que tienes que mentir. Disfruto que no te dejas de unir. Al tener un plato con otra yola en tu cuarto de ver. Tienes que el que hierro mata. Me va a morir en tu cama. Venga a los ríos mi sueño que soy una persona. Llorando yo recuerdo mi niñez. Me cuelan tres kilómetros de casa pero yo me iba a pie. Ya que mi madre yo no esté. El cielo me nos zurra perdón como yo te enseñé. Nadie sabe lo que yo he sufrido. Lo que derrotaba mi dinero la mala no está conmigo. Oye, tienes que pedirle a papadio que te cuide la venida. Porque en este tiempo tu reguardo y un rosario no te cuida. Como tú le pidas a papadio que tu vuelta no se caiga. Si tú te sientes hombre, más hombre, cuando sacas un alma y dispara. Tienes que pedirle a papadio que te cuide la venida. Porque en este tiempo tu reguardo y un rosario no te cuida. Como tú le pidas a papadio que esta vuelta no se caiga. Si tú te sientes hombre, más hombre, cuando sacas un alma y dispara. Como tú le pidas a papadio que te cuide la venida. El Gobierno Digital Exclusivo para la esquina digital.net Están oyendo, otro mambo nuevo. El peor. El peor. El peor. El peor. El peor. ¡Suscríbete al canal! Exclusivo para laesquinadigital.net